Para vos viejo querido, este tema te lo dedico con mucho amor y te quiero mucho papá. Sos perfil de un tiempo lleno de consuelos, me abriste las alas y yo te agradezco, porque me diste una estrella montada de consejos. Música Quiero revelarte todo lo que siento, eres luz y sombra, pan y vino eterno, eres mirada cansada de angustias y tormentos. Francamente viejo, sin cesar te entrego, todo el sentimiento de mi canto nuevo, eres mi sangre dorada que cubre mi universo. Música Quiero ser espejo de tus ojos tiernos, quiero ser el ángel que velan tus sueños, Quiero llevarte por siempre aquí junto a mi pecho. Música Quiero revelarte todo lo que siento, eres luz y sombra, pan y vino eterno, eres mirada cansada de angustias y tormentos. Francamente viejo, francamente viejo, sin cesar te entrego, todo el sentimiento de mi canto nuevo, eres mi sangre dorada que cubre mi universo. Música Adentro En el patio de Don Gómez se canta la chacarera, te vendo un vaso de vino voy a empezar la primera, Cantando bajo la sombra, de aquella añosa morera. Música Sus palo, madera dura, guarda en tu alma la copla, esas que te han heredado tus hijos cuando te nombran. Te canto esta chacarera, protégeme con tu sombra, vamos viejo todavía, seguí firme en tu camino, Y hoy tu corazón golpea como golpeaba de niño, hoy sos un árbol maduro, y hoy tu retoño prendido. Que venga la segunda. Música Cuando te ha golpeado el tiempo veo en tu rostro curtido, caminante de los montes, buscador del pan bendito, aquel que nunca ha faltado en el mantel de tu nido. Música Ese destino del hombre quedarse solo en la vida, como la herida que sangra con el tiempo cicatriza, Como el tizón que se enciende termina siendo ceniza. Música El tiempo pasa en silencio dejando huellas encima, cuando arrugas y en tu frente tu pelo blanco ceniza. Canta Dios siempre te guarde en el umbral de mi vida. Vamos viejo todavía, seguí firme en tu camino, que hoy tu corazón golpea como golpeaba de niño, Hoy sos un árbol maduro, yo tu retoño prendido. Música En la puerta de un palacio un pobre niño mendigaba, Tengo hambre, tengo frío, tengo sed en mi piedad, Era agosto, fue el invierno y la lluvia taladraba, A su débil cuerpecito que era carne de orfanda. Esa noche había fiesta y llegaban hombres ricos, Con mujeres muy hermosas al espléndido vestir. Y pasaban egoístas sin mirar al pobre niño, Que era un ángel con andrajos, que era un rubio querubí. Un pedazo de pan duro mordisqueaba amargamente, Repitiendo con tristeza, una moneda por favor, Y la música llegaba con sus notas estridentes, Como un látigo llegaba hacia el alma del menor, A su vez otro mendigo, un mendigo de experiencia, Un anciano que sabía, la manera de pedir. Y al mirar al muchachito, Conmoviose su conciencia, Y con voz aguadentosa se escuchó decir así, Nunca pidas tu limón, a donde hay fiesta de riqueza, Que la gente que es alegre nada sabe de dolor, En los tristes cementerios, y también en las iglesias, Siempre se halla un alma buena, Y un piadoso corazón. Abriendo la noche, borrando fronteras, Con su corazón de bombo, camina la chacarera. Se amacan los vientos, contempla los mares, Pregunta con una copla, por sus hermanos de sangre. La tierra que es madre, le da los sonidos, Sabores y cien sabores, se quedan en los caminos. Abriendo la noche, borrando fronteras, Con su corazón de bombo, camina la chacarera. Charín, Chuzasnenka. Son mil referencias, la miel y la arena, Un patio y un algarrobo, vidalas de luna llena. Salí tres plateados, chipacos calientes, Violines de Salamanca, y el bailarín diferente. ¡Ese pentejo es de los lagos! Ciudades lejanas, domingo del alma, En el puerto de unos ojos, se amarra nuestra añoranza. Abriendo la noche, borrando fronteras, Con su corazón de bombo, camina la chacarera. Abriendo la noche, borrando fronteras, A veces el vivir enamorado, Sufre las consecuencias del amor, Los celos sin razón, lo inesperado, Suelen herir al pobre corazón. Sabemos que este amor que ahora vivimos, Viaja en el estribo del adiós, No me resigno a estar sin tu cariño, No quiero verme lejos de tu amor. Para que lo nuestro, no naufrague en el olvido, Me propuse regalarte una canción. Para que no sientas, que ya no me queda nada, Necesito la tibieza de tu amor. Ya sabes mujer, que te quiero así, Quiero estar por siempre junto a ti. ¡Gracias! Te quiero, como la tierra quiere al sol, Que le da vida, te extraño como la madre extraña al hijo, Que no llega, te siento como se siente el viento fresco en primavera. Te miro, como se mira el universo y su belleza. Te espero, como la noche espera el día, Como el sediento al agua fría, Como el que sufre una promesa. Te quiero, como las flores al rocío, Como la arena al mar bravío, Te quiero, te quiero, te quiero, Mi vida, te quiero, Te quiero. Tus ojos en su silencio adormecidos, Me acarician tus manos, Tus manos buenas son remanso en mi fatiga, Tus labios en cada beso me repiten que eres mía, Tu pelo negro increíble envuelve en luna tu piel tibia. Te espero, como la noche espera el día, Como el sediento al agua fría, Como el que sufre una promesa. Te quiero, como las flores al rocío, Como la arena al mar bravío, Te quiero, te quiero, Mi vida, te quiero, Te quiero. Otro pago, otro lugar, Otro tiempo, un año más, Y qué lindo es recordar, Ese día nada más. Dirigimos, si junto a Dios, Los dos frente al altar, Al amor que nos unió, A los dos para los dos. Sos mi gran felicidad, La alegría de este hogar, La pasión que yo soñé, Y que Dios me hizo encontrar. Sos la vida, mi emoción, Un vivir muy junto a mí, Para mí siempre serás, Mi ferviente adoración, Todo lo que yo busqué, A tu lado viviré. Colo DJ Como agradecer, Señor, Por darle tanto a mi hogar, Nuestros hijos forman ya, El retoño del amor. Te aseguro que yo son, Un futuro hecho canción, Por eso quiero brindar, Ven a mi lado, mi amor, Nuestra compasión irá. Hoy brindando un año más, Quiero evocarte tierra y ver esos más sentidos Sentir que son la huella y el sonido de tus ríos Un mar te va aromando las cuerdas de mi canto La tarde se hace copla al nombrarte mi Santiago Oh, chacarera naciste dentro de la raza de indios Tus padres fueron versos de luchas y de amor Hoy quiero penetrarme dentro tu añoso ritmo Para contarte reina mis noches, vino y sol Yo quiero agradecerte Santiago del Estero Porque sos un candor de poesía, Madre Dios Adentro, corazón dame cien alas para volar a tus sueños Que a fuego lento encender mi sentimiento Violeta que con la brisa sensual hasta yo enloquece Eres mimbre, fragua y sal, fuente que crece Azules como palomas, tus cabellos en mi almohada Nuestros nombres vienen, van, flores del alba Corazón, dame las penas, las bañaré junto al río Dame cien alas de amor, rumbo al olvido Que venga la segunda Adentro, por la piel de las estrellas Bailan tus pies sin descanso Baila hasta el amanecer Mueren mis brazos Quiero estar hecho de brazas Y así por siempre abrigarte Y de tu boca beber Todo tu cauce Mis manos como en relieve Solo pretenden amarte Dame cien alas de amor, quiero alcanzarte Corazón, dame las penas, las bañaré junto al río Dame cien alas de amor, rumbo al olvido El paisaje atrae con la noche Se tiñe de asulto inmenso cielo Y toda misiones se asemeja Un gran paraíso de esplendor Los caminos a lo largo esperan El calor del sol de la mañana Y se extiende un manto de esmeraldas Que acaricia todo el hierba Salpica el cristal de mis recuerdos El ranchito aquel donde vivía Y la flor silvestre de mi vida Pasa como un río que se va Pasa como un río que se va Preso estoy de aquel lejano anhelo Labrando un sollozo de misterio Y mis ojos le corren mis entrañas Sin perder su rumbo al caridad Sin perder su rumbo al caridad Sin perder su rumbo al caridad Entre tus labios Mi nombre tiene la ternura de un rosario Y entre los míos El mar del aire rompe espuma de rocío Letra por letra Queda el silencio escrito fuego entre la arena Y nos amamos Por más que ahora sople el viento hasta borrarnos Con nuestro nombre llegarán otros amores Para amar, para amar Con el tuyo azul, con el mío gris En un beso en cruz, dos pequeños y... Me despertaste esa noche Una eterna pesadilla Y con tu hermosa sonrisa Me devolviste la vida Yo era un hombre muy dichoso Tu cariño, tu cariño solo mío Y con tu sueño de niña Me hiciste un hombre distinto A tu lado yo vivía Lo más bello de la vida Y poco a poco curaste Con tus besos mis heridas Y hoy la vida me devuelve La maldad que yo te daba Y mis sueños tan hermosos Se marchó como mi amada Seguiré siempre intentando Que puedas perdonarme Y encontrarnos algún día Para no dejar de amarte Nunca jamás Dejarte de amar Música 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 Cuando voy para mi pueblo guitarrero Siento en el aire Siento en el aire El perfume que amanece Entre las vainas De algas rovales Cuando voy con esa imagen De tus ojos Que me enseñaba La dulzura del amor Te siento cerca Te siento cerca Entre mis brazos Ay, 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 ay Mi adoración Al volver siento que ya también me espera Para entregarme su corazón Al volver siento que el tiempo ya ha pasado Ha madurado Ha madurado mi corazón Ha madurado mi corazón Ha madurado mi corazón Música Música Grollita santiagueña Tú eres mi dueña Tú eres mi amada Y mi primavera Tú eres mi alma Y mi canción Guardas en tu mirada La luna llena Y la fragancia De la flor nueva Que llevas siempre Con tanto amor Déjame ser tu dueño Dulce morena Déjame ser el ángel De tu canción Yo quiero estar contigo Toda la vida Para borrar Para borrar las penas del corazón Cuando las hojas nazcan en primavera Cuando tu alma suelte las penas Seré tu amante y serás mi amor Dejaré que tus sueños suelten el vuelo Como las aves que lleva el viento Hacia la brisa que esconde el sol Música Cuando me toque de cerca Cuando me toque de cerca el tiempo de amor Cuando sienta que me quieres con el corazón Si quieres conmigo volar Aquí esperando estoy Y a tus pasos te vivo añorando Porque tú te has hecho carne dentro de mí Que duele Que duele tenerte cerca y no poder sentir De tus labios y el dulzor La miel de tu corazón Que en un beso fundirnos en pasión Cuando tus ojos miren hacia mí Tendrás mi alma te estaré esperando Un mundo nuevo tengo para ti Y mil canciones que digan Y mil canciones que digan te amo Cuando me llegue el tiempo del amor Le pido a Dios que sea de tu mano Seremos un poema hecho canción Aquí te espero no importa los años Y mil canciones que digan te amo Te espero dulce tierra Sentiré el amanecer El milagro de tu sol Te veo en cada lugar apagando mi tristeza Cuando me grita y respira Cuando me grita y respira Te llevo en el corazón Por donde voy Todo vuelve a vivir Porque soy una raíz Que se queda en tu piel Como suave aroma a la flor Del piquillín Del piquillín El milagro de tu sol Cuando me grita y respira Puede. Coge. La flor Que se